Hoy estoy en modo proletario, voy recibiendo a la gente para el show del Profe Borda, adoctrinamiento e historia. ¿Hace cuánto lo seguía el Profe? Aproximadamente dos años, un cachito más de la pandemia, ya lo escuché y ahora... ¿Y qué tal cuando se lo envío la primera vez? La primera vez que vengo y es un orgullo, un sueño hecho realidad. A la verdad tenía muchas ganas. ¿Mucha expectativa entonces? Sí, todas las expectativas. ¿Y vos, amigo, qué onda? ¿Hace cuánto lo seguí y qué expectativa tenés? Y también más o menos, hace dos años, justo él me lo recomendó, empieza a seguir. Y bueno, también hace dos años y la primera vez emocionado. ¿Te considera un zurdo empobrecedor ahora? Por supuesto, toda la vida. Chicas, ¿ustedes qué expectativa tienen y hace cuánto lo conocen al Profe? Yo lo conozco desde hoy por mi amiga, pero sigo bastante subideales por lo que me habló mi amiga y creo que tengo muy buenas expectativas. ¿Tu amiga se considera una zurda empobrecedora? Totalmente. ¿Te persiguen los libertarios? Mucho. ¿Te insultan los libertarios? Sí. ¿Y ustedes cómo reaccionan? ¿Ponen la otra mejilla o se ponen a pelear? Y yo, depende si tengo la tarde cruzada o no, digamos. Si yo me levanto de las últimas, digamos, sopamos mi... No, mentira. No, pero sí puteado, digamos. Sí, no. Hay que poner otra mejilla, chicos. Sí, lo conozco hace un par de meses nomás, porque me encantan sus explicaciones y es la primera vez que lo vengo a ver en vivo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te considera un zurdo empobrecedor o no? Sí, la verdad que sí. ¿Te peleas con los libertarios? Ocasionalmente, pero con algún que otro argumento lo mando a pasear también. ¿Qué pensaba el presidente de mi ley? Un mamarracho. Un mamarracho, asqueroso. ¿Sos un zurdo empobrecedor? Sí. Gracias, amigo. ¿Vos cómo lo conociste al profe? Era un trabajo para la facu. ¿Qué opinás de él? Muy buenos videos. ¿Qué pensás de mi ley? ¿De mi ley? Ay, no. Tengo tantas cosas para decir que es como, no tengo tiempo, pero no. En contra de todo. ¿Te peleás con los libertarios? Demasiado. ¿Sos una zurdo empobrecedora? Mmm, algo. ¿Sos plantera? No, nunca por un plan. ¿No? No. ¿Trabajadora? Sí, ahora no. En este momento no. Ah, desemplea. ¿Por mi ley o qué? No, no, no. Porque no me daba la pasta para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ah, ya. No, sí. Eso no es vida. Una vez lo hice casi, mejor. Así que, bien hecho. Buena decisión. Y bueno, acá se sigue llenando el salón, para verlo al zurdo empobrecedor, adoctrinador de Pablo Borda. Acá llega más gente al show de Pablo. Mirá. ¿Cómo se sienten? Más pobres que antes, ¿no? La verdad que sí, pero más feliz del corazón. Y se va llenando el show acá del profe Borda. ¿Qué quiere decir que va a doler al menos 2 cerdas? No, vamos a encontrarlo. Pero se va a sacar el mundo más justo o incluso de abandonada violencia y ponado a la mejilla. Otro hijo de un carpintero pobre que encendió los cielos fue Yurika Karin. Yurika Karin fue el primer hombre en viajar al espacio exterior y era el hijo. Bueno, son casi las 11 de la noche, ¿no? Y la gente no se va, mirá. Sacamos esa foto con el show de Pablo, mirá. 11 de la noche. Un verdadero show. Bueno, hasta a mí me sorprendió porque habla de toda la historia, ¿no? De Argentina, sino hasta de la humanidad. Y está bueno conocer, ¿no? Las raíces de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Bueno, es la primera vez que concurre un evento de Pablo. Ya hace un montón me había invitado. Y bueno, y en Salta, ¿no? Y sobre todo cómo habla de Güemes, que hay un montón de mentiras en la historia y cosas que tapan de Güemes porque no le convenía a la oligarquía argentina. Pero bueno, yo la verdad que lo súper recomiendo y agradecido de que haya venido acá a Salta. Imagínense, son las 11 de la noche casi y la gente se sigue sacando fotos con él. Y bueno, ahí todos lo hablan. Y les regalaron ahí unos vinitos y unos alfajores.